A ver, no veo. ¿Qué hicimos? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ay, ya va! ¡Mira! ¿Hasta cuando terminamos? Mira, mira toda esa locura. Estas mujeres no saben por dónde coger. Se formó la locura. Se formó la saltadera. Estamos saltando por todas partes. ¡Tome, no! Bueno, si tú estás en la casa también. Bueno, usted quizás saltó de... No sabía vos. Gracias, Willy.